Y la última de esta ronda, Flotify. Vamos, cinco minutos. Hola, buenos días. Soy Giovanna Muñoz y soy CEO de Flotify. ¿Ustedes sabían que siete de cada diez vehículos que circulan en este país no cuentan con un seguro de auto? La gran mayoría por aquí dicen que sí. La gran mayoría seguramente sintió algo en el estómago. Ahora, ¿se han puesto a pensar qué pasa con los dueños de un pequeño negocio como una florería o una tintorería que necesita de esos vehículos para poder operar? Cualquier cosa que le pase a su vehículo puede impactar de manera directa el futuro de esa empresa. Hoy existen en el mercado de seguros soluciones para un vehículo o para un grupo grande de vehículos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con un grupo de cinco o de diez vehículos? Hoy ese mercado no está siendo atendido como se necesita. Y el problema no acaba aquí. En promedio se llevan alrededor de 21 días, sí, 21 días, para obtener la multicotización de esas pequeñas flotillas. Imagínense en 21 días lo que le puede pasar a un pequeño negocio. Por eso hicimos Flotify. Somos el primer multicotizador de pequeñas flotillas de autos en México de 2 a 99 vehículos. Y tres cosas nos hacen diferentes. Lo primero, que somos un multicotizador de pequeñas flotillas y podemos multicotizar con diferentes aseguradoras al mismo tiempo y en tiempo real. La segunda cosa es que estamos integrando diferentes soluciones que hoy los agentes de seguros les llevaría Excel, correos y un montón de cosas para poder tener en el mismo lugar. Y la tercera es que estamos desarrollando el mercado, ese mercado de las pymes que hoy generan el 50% del PIB. Ahora les voy a demostrar cómo funciona la herramienta. El mercado de las pymes que hoy generan el 50% del PIB. El mercado de las pymes que hoy generan el 50% del PIB. Fueron prácticamente tres pasos y en esos tres pasos los agentes de seguros podrán obtener esa multicotización. Nosotros hoy somos una Insurtech mexicana. Somos parte del grupo de asociación de Insurtechs México. Y algo súper importante es que no hubiéramos podido tener esta plataforma sin conocimiento profundo del sector. Somos un equipo que tenemos muchísima experiencia en el sector de diferentes lugares desde marketing. Tenemos gente experta en siniestros, en diseño. Y la verdad es que hoy queremos ayudar a esta industria a acelerarla. Nosotros estamos planeando crecer ocho veces en ventas y veinte veces en ingresos en cinco años. Y hoy estamos aquí porque queremos invitar a las aseguradoras que aún no se han aliado con nosotros a que se sumen, que participen y que también ayuden a acelerar a este sector asegurador que tanto lo necesita. Y también, quien esté interesado, pues bueno, poder invertir con nosotros. Estamos levantando una ronda semilla de 150 mil dólares. Y les dejo mi correo, si en algún momento alguien quiere tener contacto conmigo, es gdgatoyo.flotify.mx. Muchas gracias. Muchas gracias, Flotify. Gracias, Flotify.